El cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal Vázquez, mejor conocido como Juanes, brindó un gran concierto a la noche del miércoles en Managua, donde hizo un recorrido por sus mejores éxitos a lo largo de su carrera. El artista interpretó temas como La Camisa Negra, Gotas de Agua Dulce, Yerbatero, Adiós le Pido, entre muchos más éxitos en el concierto que duró más de hora y media. Los fanáticos que llegaron a disfrutar de la presentación del colombiano corearon cada uno de sus éxitos musicales. Durante el concierto, Juanes rindió homenaje a los artistas fallecidos Juan Gabriel y Gustavo Cerati, con los temas Querida y Cuando Pase el Temblor, respectivamente. El mejor momento de la noche se dio al cantar El Colombiano con un joven nicaragüense novidente, quien le envió un video al cantante, y a este le gustó mucho, y no dudó en invitarlo a interpretar el tema La Camisa Negra. Esta fue la tercera ocasión que el colombiano se presentó en Nicaragua. Metro, el diario más grande de Managua.